Aquí nos vamos a gozar con Jesús de Nazareno Aquí nos vamos a gozar con Jesús de Nazareno Invitamos al Espíritu Santo pa' que este party se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo pa' que este party se ponga bueno Sí, sí, nos vamos a gozar 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 Aquí nos vamos a gozar con Jesús de Nazareno Aquí nos vamos a gozar con Jesús de Nazareno Invitamos al Espíritu Santo pa' que este party se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo pa' que este party se ponga bueno Saco de mi corazón la monotonía Cambio el bailoteo, la tristeza mía Por eso es que yo le canto hoy con toda el alma mía Entonces llegamos hasta acá Esto es grande liga Todo lo que tengo Sé pa' dónde voy y de dónde vengo Si esto está fallado Vengo y lo enciendo con el mismo fuego de la salsa que estaba ardiendo Con mucho sabor, con mucho sentimiento Con grandeza y entretenimiento Saca de tu mente el ensorramiento Y hay guapo pa' gozar y el party se esté encendiendo Sí, sí, nos vamos a gozar Nos vamos a gozar Levanten las manos todos con mucha alegría y gozo Levanten las manos todos con mucha alegría y gozo Que este party comenzó la fiesta 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 Y esto es como siempre 24-7 J-Squad Somos iguales pero estamos legales Si papá me ha dado todo lo que tengo Sé pa donde voy y de donde vengo Si esto esta fallao Vengo inciendo con el mismo fuego de la salsa Que estaba ardiendo Con mucho sabor, con mucho sentimiento Con grandeza y entretenimiento Saca de tu mente el ensorramiento Que este party se esta encendiendo Si, si, nos vamos a gozar Si, si, nos vamos a gozar Levanten las manos todos con mucha alegría y gozo Este party comenzó la fiesta se encendió Este party comenzó la fiesta se encendió Este party comenzó y la fiesta se encendió Este party comenzó Viene, viene que nos vamos Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar